¡Ey! ¿Qué? ¡Pasa chavalería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de PES 2018 de MyClub Y sí, llevaba... meses, podía llevar meses, ¿no? Sin subir nada de MyClub Y ahora con el mundial de PES 2018, ¿no? Que os he subido, que os ha gustado, ¿no? Y todo eso, pues me ha animado, tío Me ha animado muchísimo con el PES Y me está gustando muchísimo, tío Y sale este año un mes prácticamente antes que el FIFA Y de verdad, le voy a dar muy fuerte al PES 2019 Ya en serio En este veis que tengo 440.000 GP que diría ¡Wow! Es una barbaridad Está bien, pero tampoco es tanto, ¿eh? Tampoco es tanto En términos PES, tampoco es tanto, ¿no? Estos 447.473 GP que tengo Pero bueno, vamos a abrir representantes de leyendas brasileñas hoy Vamos a abrir un montón de representantes que tengo por ahí, especiales Que he ido acumulando durante este tiempo que no he subido vídeos Y bueno, pues vamos a ver... vamos a ver un poco, ¿no? Vamos a ver un poco Este es mi equipo Si carga Sí, este Este es mi equipo, ¿vale? Este es mi equipo a día de hoy Con casillas en la portería Dani Alves Gonzalo Rodríguez Yardel Y Filipe Luis en defensa Matich Eriksen y James en el medio Que de hecho, voy a hacer este cambio Porque estaba jugando con James en la derecha, tío Y llevo No sé cuántos partidos diciendo Voy a ponerlo a la izquierda Voy a ponerlo a la izquierda Nunca lo pongo Lo voy a poner ahora Lo voy a poner ahora Y arriba, como veis Tengo a Firmino Tengo a Cristiano Ronaldo Y tengo a Filipe Coutinho Portada Bueno, portada No sé si será portada de PES 2019 de Coutinho Que sí, sí, ¿no? Sí, 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 sí Nada, nada, nada Sí, sí Es Coutinho Vale, pues eso es lo que tengo, ¿vale? Ese es mi equipo Y ahora vamos a ir con los representantes ¿Vale? Porque los representantes Molan mucho en el PES Porque en el PES Puedes conseguir a cualquier jugador Y esto es una realidad Esto es una realidad Puedes conseguir a cualquier jugador No como en otros juegos Ejem 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 Bueno Eh Voy a dejar de hacer Voy a dejar de hacer Esquipollas Bueno, tenemos estos representantes ¿Vale? Que he ido consiguiendo Tenemos este de Black Ball ¿Vale? Que esto es un torneo De una copa de desafío en línea Que no había yo jugado en mi vida Una copa de desafío en línea Y he empezado a jugarlas ahora, tío Y la verdad es que molan bastante Porque son a Son a partido único, ¿no? No es como un torneo Contra la máquina Que tienes que jugar tres partidos, no Normalmente son a partido único, tío Y la verdad es que no sé Por qué no las he jugado antes Sinceramente Pues este es uno que está Desde el principio del juego Básicamente Este está desde el principio del juego Este de la bola negra Y como veis Pues te puede tocar Yo creo cualquier jugador, ¿no? Pone ahí 80 jugadores Imagino que serán Los 80 jugadores que hay Bueno, habrá más de 80, ¿vale? Habrá que quitar a los que yo ya tengo Que son 3 Y Cristiano 4 Y James 5 Pues son 85 Joder, si lo pone ahí abajo Son 85 jugadores No sé si serán todos Pero yo imagino que sí Que serán los 85 jugadores Con Media 85 como mínimo Que hay dentro de pesos 1018 Y bueno, pues te toca uno de ellos Sin más, ¿no? Después tenemos este Las leyendas del Dortmund Vale, tengo uno Y me quedan tres leyendas Sabéis que hay cinco Sabéis que se podían sacar las cinco Realmente fácil No era muy difícil Realmente sacar Las cinco leyendas Yo entre los exámenes Y eso Pues no pude jugar mucho Y acabé sacando dos Y esta que voy a abrir ahora Serán tres, ¿no? Me quedarán dos por sacar Que no sé si Ya este año Las podré sacar Ya me Imagino que ya Lo dejaremos Para el 2019 Después tengo este De Classic Legends Seven Stars No sé qué es exactamente esto Pero la verdad Hay siete leyendas aquí De la hostia Creo que es un representante Que regalaron Y me podría tocar Maradona de 97 Cruyff de 92 Romario de 91 Ronaldinho de 91 Beckham Jugador Portada Bueno, leyenda portada El año que viene En pesos 2019 Roberto Carlos O Roberto Larcos Ya como queráis llamarlo Y por último Luis Figo Pedazo de jugador El que me va a tocar aquí Va a ser tochísimo Después tenemos aquí Uno de leyendas Del Milan Y del Inter ¿Vale? Eso me parece Están un poco más flojos ¿Vale? Jugadores de plata y tal Y habrá que ver Que nos toca También tengo este De las leyendas brasileñas Que tengo dos de ellos También del Milan Y del Inter También tengo dos ¿Vale? Del torneo Contra la máquina Y del torneo online Si yo iba a saber Estas cosas antes Pues habría traído Más contenido de pesa Al canal Pero es No sé Me he entrenado tarde Y por último El de la moto No falla Es que no falla Son las 8 y 25 Llevo toda la tarde aquí Y no he pasado Ni una sola vez Ni una sola vez Y es ponerme a grabar Y pasar con la moto Pues muy bien Pues de verdad Muy bien Muy bien Muy bien Bueno Después el momento moto Que siempre está Tenemos aquí Como digo El representante De leyendas Brasileñas ¿Vale? Que tengo dos ¿Vale? Dos conseguidos Y bueno Pues igual abrimos Alguno Igual abrimos Alguno Voy a empezar Por los peor ¿Vale? Y diréis ¿Por qué? Porque si saco Uno negro Ya las posibilidades De que me toque Uno negro En uno de los otros Es más reducida Entonces Creo que es mejor Empezar Por los que Por los que no son muy buenos Y ya después Vamos tirando De lo mejor Voy a tirar este Porque las leyendas Del Dormund Solo salen En este representante ¿Vale? Y empezamos ya Con una leyenda Que no sería Un mal comienzo Vamos a ver Si nos toca el de plata Vamos a ver El dorado El dorado No, el dorado No va a tocar Va a tocar el de plata Era evidente ¿Y cuál de los tres Nos sale? Pues no lo sé No lo sé Porque además Tengo que decir Que no conozco Ninguna de estas leyendas Alemanas Bueno No tiene por qué Ser leyendas alemanas Son leyendas del Dormund Pero como digo No conozco Prácticamente a ninguno Heinrich Nos ha tocado Interior izquierdo 83 y media ¿Veis que tampoco Es que no son No son nada del otro mundo Estas leyendas Pero bueno Oye Es una leyenda Que tenemos ahí Eso que nos llevamos ¿Vale? Vamos a continuar Tenemos aquí Uf Estos son muy gordos Estos son muy gordos Hay que reservarlos Gordísimo este Este va a ser el último Este va a ser el último La leyenda gorda gorda Va a ser para el final Sin duda Pues podríamos ir Podríamos ir Podríamos ir Con leyendas del Milan Y del Inter Venga Leyendas del Milan Y del Inter A ver que hay Hay bolas negras Doradas Y por supuesto Plateadas Que es la que va a salir ¿No? Venga Ojo Ojo Bueno Bola dorada Bola dorada Vale Vale Me parece correcto ¿Es portero? ¿Es Perín? Sí Es Perín Nivel 1 Nivel 1 Eso nos mata Nivel 1 Mata un poco No sé que media tendrá Perín a nivel 30 Que es el nivel normal Digamos Pero puede que sea El portero titular Del equipo No sé que media tendrá Nivel 30 Que es el nivel normal Pero podría ser Podría ser el portero titular Creo que lo puedo mirar aquí Debería Debería de poder mirarlo A ver si esto lo ordeno por posición Podríamos ver Aquí esto Aquí vale Y Perín 82 Pues 82 es más media De la que tiene El compañero Iker Así que Bueno Pues podría ser El portero titular Perín ¿No? Con un poco de entrenamiento Y eso Vale Pues esto se ha quedado Con un 4,1% Eso está en un 3,5 Las leyendas brasileñas Vamos a por ellas Vamos a por una leyenda brasileña Vamos a por una leyenda brasileña Vale ¿Hay alguna que no sea negra? Sí Hay una Creo que es Bebeto Que tiene 84 Y es bola dorada Se la va a pasar Se la ha pasado la bola dorada Y sale jugador de plata Diego Farias Madre mía Diego Farias 67 A ver 67 a nivel 1 Seguramente tenga más media Pero Uff Duele eh Duele ver esa media tan baja Vamos A darle a otro Vamos a darle a otro Vamos a darle a otro Este sigue en un 4,1 Es más probable que toque algo bueno aquí Sin duda Pues Vamos a tirar el bola negra ¿Por qué? Pues porque sí Para meter uno negro aquí en medio Y ya después hacemos otra vez Milán Brasil Y la leyenda gorda Gordísima Vamos Con un jugador negro Una bola negra Puede ser cualquier jugador De más de media 85 Desde James Que tiene media 85 He dicho James Porque es el primero que me ha venido No sé que más jugadores hay con 85 Creo que hemos visto antes A Trestegen Que era el último Pues desde Trestegen Hasta Cristiano O Messi Cristiano no me puede tocar evidentemente Pero sí Leo Messi Vamos a por la bola negra Puede ser Jugador gordo Gordo Va a ser jugador gordo Pero puede ser gordo gordísimo O puede ser gordo sin más Es diestro Y es Coscielni ¿De verdad me vas a dar un central? ¿En serio? Dame un extremo derecho Tío Que está Firmino ahí De falso extremo Tío Me vas a dar un central Me vas a dar un central Tío Estando por ahí Firmino De falso extremo Dame un extremo derecho Hombre Estoy pidiendo extremo derecho Y sabéis que hay una leyenda Extremo derecho ¿No? Pues ese va a tocar No, de hecho Mira hay dos Beca y Infigo Pues mira Pues uno de los dos Nos va a tocar Dadlo ya por hecho Vamos con No voy a ir con el de Milán No voy a ir con el de Milán Porque el de Milán Es más probable que toque algo bueno Vamos a ir con este Que es peor Vamos a ir con el de las leyendas brasileñas Que es peor Tío A ver El de Milán es mejor Porque entiendo que hay leyendas del Milán Y del Inter De dos equipos Aquí pues hay leyendas brasileñas Sin más Pero va a tocar un adolado Venga vamos Oye Puede salir Bebeto Lo decía antes Bebeto es leyenda Y tiene 84 de media No es Hostia Gabriel Jesús Es Bruno Pérez Hostia No jodas Parece Gabriel Jesús Parece Gabriel Jesús No A ver No estoy perdiendo la cabeza ¿Verdad? Decidme que no estoy perdiendo la cabeza ¿Parece Gabriel Jesús o no? Decidme que no estoy perdiendo la cabeza Por favor A mí se me parece a Gabriel Jesús Decidme que no estoy perdiendo la cabeza Por favor Necesito que me digáis en comentarios Que no estoy perdiendo la cabeza Y que se parece a Gabriel Jesús ¿Vale? Lo necesito En serio Lo necesito Lo necesito Tío Vamos con el siguiente Leyendas del Inter y del Milán Realmente no he ido del todo mal No han salido muchos platas ¿Eh? No he ido del todo mal No han salido muchos platas Y aquí pues que no sal Sí, sí sale Sí sale Sí sale plata Pues muy bien Pues sale plata Perfecto Celebremoslo ¿Quién es? No sé quién es La verdad ¿Coke? Parece Coque Tío Parece Coque ¿Qué le pasa a los jugadores del PES? Tío D'Ambrosio parece Coque Tío Bruno Pérez parece Gabriel Jesús D'Ambrosio parece Coque Tío Pero miradle la cara Que es Coque Tío No jodas En la foto no En la foto no Pero tío La cara de antes Tío Era Coque No jodas Vaya tela chaval Vaya tela tío O yo estoy perdiendo la cabeza O los jugadores aquí Se parecen demasiado Vamos Llegó el momento Llegó Llegó el momento Viene la leyenda gorda Gordísima 87 de media Mínimo Puede salir Maradona Que creo que es el mejor jugador del juego Y da igual quien salga Va a ser pepinazo gordo Va a ser pepinazo gordo Salga el que salga Por favor Sinceramente Roberto Carlos Es un jugador que me apasiona Que me parece de los mejores Bueno Me parece el mejor lateral izquierdo del mundo Del mundo Sí De la historia Pero Pero de verdad De verdad Por favor Que no me salga Roberto Carlos Que ya tenga Felipe Luis Tengo a Jordi Alba Tengo muchos laterales izquierdos Dame un atacante Por favor Dame un tío que juega arriba Dame un atacante Que acompaña a Cristiano Que acompaña a A Filipe Coutinho Dame a Diego Armando Maradona O no Si esto no es Maradona Pero tampoco Roberto Carlos Es Luis Figo Si es que mira que lo he dicho Que me iba a salir un extremo Y me sale el peor de los siete Mira A ver Es el peor de los siete Pero es una leyenda Gordísima Es Figo Y además es extremo derecho Que es que Me viene bien un extremo derecho Tío Es que me ha salido aquí Lo que me hacía falta Tío Me hacía falta un extremo derecho Pues toma extremo derecho Toma ahí Luis Figo Que nos vamos a comer Oye Hay que decir que ha estado bien Ha estado bien tío Hemos sacado dos leyendas Una del Dormu Y esta Las dos eran leyendas aseguradas Así que tampoco tiene mucho mérito Pero bueno Oye No ha estado mal tío No ha estado mal Para nada Hemos sacado a Koscielny Vale Que Koscielny Pues viene para el once Aunque ahora mismo No tiene más media que Jardel Pero solo una bola negra Y lo va a tener En cuanto le metamos ahí Un poco de entreno y tal También tenemos Bueno Firmino ya es mejor Que la leyenda del Dormu Para que veáis el nivel Y la leyenda del Dormu Está casi al máximo Para que veáis un poco el nivel Que tampoco Las leyendas estas del Dormu Son muy flojas Todas prácticamente Y por último Perin Perin que tiene más media Que Iker Y que Cilesen Y que va a ser Nuestro portero titular Pues nada Por aquí lo vamos a dejar Lo vamos a cambiar aquí En la estrategia La posición de Figo Que está como segundo delantero Porque Firmino tenía más media de segundo delantero Que de extremo Y ya está tío Pues se nos queda un equipo Oye Para nada Para nada malo Se nos queda un equipo De la hostia Con Figo Con Koscielny Con Perin Tres nuevas incorporaciones A este once titular También jugadores Que van a mejorar El banquillo No, realmente no va a mejorar Nadie El banquillo El banquillo lo van a mejorar Los propios titulares Que ya estaban puestos Y nada más La verdad Se nos queda equipazo La verdad Ya nos queda Nos quedaría poco Para tener un equipo entero De bolas negras Creo que no hay Ningún lateral derecho Con bola negra Diría que no lo hay Mediocentos evidentemente Si que hay Centrales si que hay Y por todo si que hay Nos quedarían Tres bolas negras Más por sacar Porque como digo Lateral Yo creo que no hay Ningún lateral derecho Que sea bola negra Y nada más La verdad No hay mucho más Que ver por aquí Alguna leyenda quizás Alguna leyenda quizás Bueno da igual Como digo Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Este vídeo Si os gustan estos vídeos De PES Ya sabéis Apoyadlo con un like Dejadme un comentario Decidme Que queréis que suba Si queréis ver Esta plantilla en acción Si queréis ver Magmal openings así Si queréis ver Como consigo Los representantes En los torneos en línea Pues no sé Dejadme en comentarios Vuestra opinión Sobre el PES Si queréis que suba Más PES Y nada Cuando salga el PES 2019 Lo vamos a reventar Muchísimo Porque es lo que digo Desde que sale el PES Hasta que salga el FIFA A no ser que la fecha De lanzamiento del FIFA Cambie El FIFA suele salir El 20 y pico de septiembre Desde el 30 de agosto Que sale el PES Hay prácticamente un mes Le vamos a meter Muy muy fuerte Al PES Al MyClub A la Liga Master Por supuesto Y a todo Y a todo De verdad Muchísimas ganas De que llegue el PES 2019 Pero antes hay que reventar Un poco este Tenemos como veis Muchísimo GP Estoy esperando Algún representante Después de este De los brasileños No sé si sacarán Algo especial del Mundial Espero que sí Que saquen algo Algún representante Relacionado con el Mundial Y ahí reventaremos Todos los GPs Intentaremos ya Conseguir Lo mejor que podamos sacar En ese momento Y nada más Espero que os haya gustado Este vídeo Como decía Podéis dejar un like Un comentario Dejándome vuestra opinión Sobre todo esto Y nada más Nos vemos en la próxima Cracks Adiós